¡Ya sé, tío! ¡Hola, aquí va! ¡Hola, aquí va! El único que me ha echado... Tres años, tres chas, ¿no? Tres años, tres chas, ¿no? Víndele ya, víndele ya, que ya... Sí, víndele ya, que ya... ¡Ah, bueno! ¡Eh, eh, eh! Tres años, ¿no? Tres años, ¿no? Tres años... ¡Ah, bueno! 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 Gracias por ver el video.